Sí, me parece fenomenal. Muy bien, adiós, chao. Américo Castro 12, 130 metros. Estupendo. Pero ese no es el que le van a construir la autopista al lado. Pues, sí. Y no les importaba. Bueno, no, no especialmente. La verdad es que no han dicho nada. ¿Y tú? ¿Has dicho algo? Ah, felicítalo a la que también ha vendido. 150 metros. Te saco 20. Vaya, por Dios. Y en tres salidas. ¿Ah, sí? Ya me gustaría saber cómo. ¿Quieres que hablemos de tus métodos? Los métodos de cada vendedor son cosa suya. Por Dios, pero si le vendió un quinto piso sin ascensor a un paralítico. Eso no es verdad, ¿eh? No se lo vendí. Porque no le dio el crédito el banco, pero lo intentaste. Bueno, ¿y qué? A lo mejor le sentaba bien un poco de ejercicio. ¿Tú qué sabes? ¿Queréis dejar de discutir? No, si lo discutimos. Ella opina y los demás escuchamos. Como es más lista que nadie. 20 metros más. ¿Qué más da? 20 metros arriba o abajo. Eso no es lo importante, coño. Lo importante es hacer feliz a la gente. Darles un hogar donde vivir. Donde criar a sus hijos. Donde poder morir un día. Nosotros no vendemos pisos. Damos hogar a la gente. ¿Hay algo mejor que eso? ¿Dárselo gratis? Bueno, yo me voy. Esta noche tenemos cena con los de Chicago. Terminaremos tarde, ¿vale? ¿Hago la reserva? Claro. Donde siempre. ¿Qué pasa, segura? ¿Rábet escuchando de tal de las fuerzas? Ramírez está con un cabreo. No me empalco. Ayer vi a segura en un bar de travestios. Fíjate que gracias. ¿O no? No.